La luz es una maravilla que nunca deja de transformarse. La luz solar, la que proyecta la luna, la luz de las estrellas, los primeros destellos del amanecer o el juego de colores creado por la luz del crepúsculo. Inspirada en la luz natural, nace Begelli, una empresa italiana especializada en iluminación de emergencia, tecnología LED para el ahorro energético, sistemas de iluminación y sistemas generadores de energía. El interés principal de Begelli es contribuir al bienestar de las personas, su seguridad y la mejora de su entorno. En Grupo Begelli hemos establecido y consolidado nuestro éxito en diversos mercados. A partir de su ingreso a la Bolsa de Valores de Milán en 1998, la compañía comenzó a funcionar a nivel internacional diseñando, fabricando y vendiendo productos por toda Europa, Asia, Norteamérica y Latinoamérica, siendo pieza clave México, donde Begelli ha concentrado sus esfuerzos para la distribución de sus productos en el mercado industrial. La sede del Grupo Begelli se encuentra en Montebeglio, en la provincia de Boloña. Desde el diseño del producto, su investigación, desarrollo, distribución, publicidad y marketing, todas las decisiones estratégicas se toman ahí, en el corazón de la empresa. Pero no es la única pieza clave. También se encuentra en la fábrica de Sabiño, donde más de 50 millones de componentes cada año son producidos. A su vez, la fábrica de la provincia de Módena juega un papel importante ya que en ella se desarrollan todos los componentes electrónicos de los productos Begelli. Ahí, todos los días, se ensamblan millones de circuitos impresos para todos nuestros productos. Begelli lleva en su sangre la fuerza italiana. Begelli ofrece soluciones para la reducción del consumo de energía y cubre necesidades con aplicaciones especiales en la industria. Además, sustituye sistemas de iluminación existentes con nuevos sistemas LED, dispositivos equipados para monitorear el tiempo real, los ahorros logrados y la gestión de todo el sistema de iluminación. Begelli se ha expandido gracias a inversiones y adquisiciones de diversas empresas. Begelli Elplast, en República Checa, fabrica no solo los componentes, sino la mayoría de nuestros productos. Begelli Pratsisa, en Alemania, se especializa en la producción de sistemas de emergencia con baterías. Recientemente, en Polonia y Hungría, Begelli ha establecido bases para expandir su mercado a través de empresas dedicadas a vender su catálogo entero. Fuera de Europa, distintas inversiones han fortalecido el crecimiento de la empresa, como en China, donde Begelli ha solidificado sus procesos y desarrollado nuevas soluciones para reforzar su producción y distribución dentro de uno de los mercados más demandantes. A su vez, Begelli cuenta en Canadá, Estados Unidos y México con centros de manufactura, ensamble y distribución que cubren la demanda del mercado en Norteamérica y América Latina. Replicando este modelo alrededor del mundo para convertirse en una de las empresas más fuertes en iluminación. La fuerza real de la marca Begelli reside en su tecnología que permite la mejora continua en términos de reducción de consumo de energía y calidad de nuestros productos. Lo implementa en el catálogo de la compañía a nivel global. Sin embargo, nuestras especialidades son la iluminación industrial, los sistemas de iluminación de emergencia y ahora los de manejo y control de iluminación, lo que hace a esta empresa europea destacar en el mercado global. Para completar la oferta de servicios y productos, Begelli se concentra en las necesidades de la industria, diseñando luminarias para todo tipo de áreas de especialidad. Además, su equipo de ingeniería está capacitado para asesorías técnicas del producto y el diseño de proyectos. Los productos de Begelli satisfacen una amplia gama de requerimientos en cuanto al aumento de eficiencia, ahorro de energía y minimización del impacto ambiental, así como la reducción de costos de mantenimiento. Las últimas generaciones de sistemas permiten controlar el funcionamiento de la intensidad de luz, detección de movimientos, luz natural, entre otras características, cuya función es evitar el desperdicio de energía. Estas tecnologías demuestran una cualidad primordial que se encuentra en el ADN del grupo Begelli. La capacidad y determinación para proponer productos que se caracterizan por su innovación, su carácter multifuncional y su alto rendimiento preservando así las buenas relaciones con proveedores, distribuidores, clientes y todos sus canales importantes para proporcionar el mejor servicio. Investigación, innovación, comunicación y servicio son los cuatro pilares que conforman la filosofía del grupo Begelli, la mayor empresa de iluminación italiana. Una empresa que ha escrito su historia con luz y cada día crea ideas a partir de ella. Begelli, construyendo un futuro brillante. Begelli, construyendo un futuro brillante.